los problemas que tienen en el tema de educación y quería también comentarles que hemos hablado de manera informal en diferentes momentos, ayer desde el almuerzo, incluso en la noche, en la cena, porque pareciera ser que hay un grupo, no sé si todos eventualmente compartirían esta idea, que quieren trabajar en una red articulada sobre el tema de educación, hay algún interés particular para eventualmente trabajar el tema de Haití, para trabajar el tema de Honduras, que quizás son los países con un fuerte problema, digamos más que los otros, porque está atravesado de mucha violencia y en este sentido pues han surgido ideas, incluso anoche se hablaba de hacer un trabajo conjunto, simultáneo, un mismo proceso en cada uno de los países, previamente un taller, incluso un cineforo con el documental que vimos ayer, la elaboración de una propuesta de incidencia que se pueda presentar a los diferentes ministros o a las autoridades que definan y una reunión sería centroamericana y del Caribe en el que se haga la presentación de estas propuestas a los diferentes ministros, eso se planteó como una posibilidad. Yo no tengo problema en que, digamos, quienes quieran hacerlo lo hagan, nosotros les damos el apoyo, podemos conseguir diferentes apoyos de UNICEF, de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, el apoyo de la Universidad Estatal a distancia en Costa Rica y desde acá hacer lobby para la presentación de los ministros, pero si alguna persona o algún grupo o algún país tuviera interés en identificar una propuesta diferente o adicional a esta, de incidencia, porque tiene los medios para hacerlo, pues también se hace. Esto es muy importante definirlo y que lo piensen hoy, antes de la reunión de la noche, porque eso va a depender la dinámica del taller que tengamos más tarde, ya no haríamos lo que yo había pensado, de nuevo cambiamos el programa, eso me gusta, pero trabajaríamos en una propuesta nueva, ¿verdad?, que yo creo que puede ser más importante porque evidentemente va a tener una incidencia distinta a lo que habíamos planeado. Bueno, ahí, como dirían los aficionados al fútbol, ahí se las dejo picando para que a la noche lo puedan valorar y vamos a iniciar este día haciendo un análisis de caso. Y vamos a ver el caso de Costa Rica, el Sistema Nacional de Juventud en Costa Rica, Política Pública de Juventud, que va a ser presentado por la Máster Joana Arce Sancho, que es coordinadora de la unidad de investigación del Observatorio de la Persona Joven, del Consejo de la Persona Joven. Joana es licenciada en orientación, tiene una maestría en desarrollo social y es coordinadora de la unidad de investigación del Observatorio de la Persona Joven y desde esta unidad ha tenido a cargo procesos de investigación, como las encuestas nacionales de juventud, estudios cualitativos y cuantitativos referentes a juventudes y además dirige la revista Investigación en Juventudes. Bueno y sin más preámbulo, les dejo con Joana. Joana, vieja amiga. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, yo me voy a hacer un poquito más hacia el frente para estar más cerca de ustedes. La presentación que vamos a saber ahorita tiene que ver con la Ley General de la Persona Joven y la Política Pública Juventud. Sientan toda la confianza de hacer preguntas o si tienen comentarios referente a lo que vamos a ir visualizando. Como decía este Nora, la idea es que este sea un análisis de caso y vamos entonces a ver cómo es que Costa Rica ha abordado la temática de juventudes. En Costa Rica tenemos la Ley General de la Persona Joven. La Ley General de la Persona Joven fue criada en mayo del 2002. Esta ley es específica para las juventudes del país y define que personas jóvenes son aquellos y aquellas que tienen entre 12 y 35 años de edad y lo divide en tres grandes grupos. Un primer grupo que son los adolescentes que tienen entre 12 y 17 años. Un segundo grupo que son los jóvenes que tienen entre 18 y 24 años. Y el tercer grupo son los jóvenes adultos que tienen entre 25 y 35 años. Entonces esto hace que sea un grupo muy grande y con diferentes necesidades e intereses de parte de las personas jóvenes. ¿Qué otras edades tienen en sus países? ¿Cómo se representa juventudes? ¿A los 35? Hay otros países que tienen hasta los 24 años, Naciones Unidas lo maneja hasta los 24 años. Pero lo que se ha visto es que ha habido una tendencia de los países de aumentar un poquito más la percepción de juventud por la esperanza de vida y porque también las juventudes van como ampliando su periodo de estudio, van posponiendo lo que es el casarse, el tener hijos, entonces como que la juventud como periodo de vida se va ampliando. Entonces en nuestro país tenemos esta ley y cubre entonces estos grupos de edades. La ley tiene varios objetivos, entre ellos está elaborar, promover y coordinar la ejecución de políticas públicas para garantizar y crear oportunidades de acceso a los servicios e implementar las potencialidades de las personas jóvenes, propiciar la participación política, social y cultural y económica de las personas jóvenes y proteger los derechos de este sector. La ley crea un sistema nacional de juventud. El sistema nacional de juventud involucra sociedad civil organizada y gobierno. Lo vamos a ver por partes. El sistema para que funcione tiene que estar todo, digamos, nombrado, por decirlo así. El primer punto que tenemos en el sistema es el Consejo de la Persona Joven. El Consejo de la Persona Joven es el ente rector en políticas públicas de la persona joven, pero también se crea un viceministerio de juventud. En nuestro caso, el Consejo de la Persona Joven es una institución que está dentro del Ministerio de Cultura y Juventud. Se crean los comités cantonales de la persona joven, que ahora los vamos a ver, y se crea la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven y una asamblea de la red. Estoy explorando hasta dónde puedo llegar para hacer eso. Los comités cantonales de la persona joven son entes que existen en cada municipalidad del país. En nuestro caso, Costa Rica tiene 81 cantones. Entonces, debe existir por ley uno en cada municipalidad. Estos comités están conformados por siete personas. Un presidente o presidenta que lo nombra el Consejo Municipal, dos representantes de los colegios del cantón, dos representantes de organizaciones juveniles del cantón, un representante del comité de deportes o organizaciones deportivas, un representante de organizaciones religiosas y estos se nombran de manera democrática. Es decir, los colegios del cantón se convocan a una asamblea y ellos votan para ver quiénes son sus dos representantes. Organizaciones deportivas también se convoca, ellos hacen votación y organizaciones religiosas se llaman también a elección. Eso fue inspiración de los legisladores, ¿verdad? O sea, el legislador cuando lo visualiza, así ubicó los grupos. El espíritu de la ley es cubrir estudiantado, el área deportiva, organizaciones juveniles, allí entran los grupos de teatro, los chicos skate, los jóvenes voluntarios. Lo que se ocupa es que estén organizados en un grupo. Y en cada municipalidad debe existir un registro de organizaciones juveniles. Y en el caso de organizaciones religiosas, entran las que estén, las iglesias que estén en el cantón, católicas o no católicas, ingresan todas, digamos, como en la misma posición. Jóvenes, todos tienen que tener entre 12 y 35 años de edad. Estos comités tienen una duración de dos años, perdón. Y el Consejo de la Persona Joven determina el 22.5 de su presupuesto para financiar proyectos de los comités cantonales. Ellos tienen el primer trimestre de cada año para presentar proyectos ante el Consejo. El Consejo lo que hace es una transferencia de dinero a la municipalidad y entonces el comité ejecuta. Ahora bien, el espíritu de la ley es que los comités cantonales son la máxima voz de los jóvenes a nivel de la municipalidad. Eso es como lo que se busca. Entonces significa que las municipalidades también pueden tener programas y proyectos o financiar otros proyectos al comité cantonal. Y de hecho ha sido así. Nuestra institución es una institución pequeñita, no tiene muchísimos recursos, pero la idea es que los recursos son invertidos en lo que los jóvenes dicen que necesitan o requieren. Bueno, esto depende de cada candidato. Cantón, en verdad, y hecho de cada año. El sector que más nos ha costado que participen son los colegios, curiosamente, porque las invitaciones llegan al director del colegio y a veces el director no las baja, ¿verdad? O lo que hacen es que la idea es que los representantes que van a ir a postularse deben ser nombrados por el gobierno estudiantil, no por el director o la directora del colegio. Pero esto ha sido algo complicado, pero se ha trabajado con el Ministerio de Acación Pública para poder promoverlo. Ahora bien, aquí sí hay un fallo en el modelo. Bueno, pueden haber varios, ¿verdad? Pero uno de los que los jóvenes nos han planteado es por qué la ley define que el presidente o presidenta sea nombrado por la municipalidad. Entonces, esto lo que hace es que sí, algunas veces, el mismo comité de los miembros, no necesariamente el presidente o presidenta es el que tiene mayor activismo, ¿verdad? Pero así lo define la ley y hasta que no tengamos una reforma, tendríamos que manejar, vamos, de ese punto. Pero bueno, esta es la estructura que se ha utilizado y la que se está manteniendo en este momento, pero lo importante es que son los muchachos y muchachas quienes definen qué proyecto hacer en juventud a nivel municipal. En muchas ocasiones los proyectos los definen desde el mundo adulto o las instituciones. En este caso, ellos y ellas dicen en qué lo quieren invertir, en qué quieren utilizar los dineros que el Consejo estaría determinando para juventud. Ese es otro gran meollo de la situación. A nivel municipal, el Comité de Juventud es una comisión permanente, así se ve en el Código Municipal, pero no hay por ley definida un ente que tenga que darle apoyo al comité. Entonces, algunas municipalidades han tenido la visión de nombrar a alguna persona que los apoye, dígase la Oficina de la Mujer o la Oficina de Desarrollo Social de la Municipalidad, que los asesore. ¿Por qué? Porque resulta que muchos de estos comités, parte de la situación, dificultades que han tenido, ha sido conocer cómo se mueve una municipalidad, cómo hacer los procesos de compra, cómo presentar un presupuesto, todo eso implica capacitación. Y las municipalidades en muchas ocasiones son demasiado rígidas. Entonces, no está definido por ley tener un soporte para juventud, pero sí está definido por ley el Código Municipal, que es una comisión y tienen que recibir asesoría y apoyo. Y la otra cosa, ¿por qué? Porque a nosotros nos colocan y por lo general va a ganar un partido político, ¿verdad? Y después de ahí, el proyecto va a ir investigado por ellos, nosotros lo presentamos o a los ocho días nos lo aprueban. Entonces, ellos lo investigan todo, ven más que todo los recursos económicos, porque el proyecto en sí, si nosotros queremos hacer una capacitación, no, no lo pueden cambiar. Nos pueden cambiar lo que es financiamiento, ¿verdad? Esto está muy caro, esto está muy barato, y luego nosotros tenemos que rendirle cuentas a la municipalidad de nuevo y rendirle cuentas al consejo. Entonces, también ellos nos están monitoreando siempre, no es algo de que nos van a dejar solos a que hagan lo que quieran, ellos van revisando, participan de las actividades, de hecho, la misma municipalidad tiene que dar una partida de ellos, o sea, para apoyarnos a nosotros o conseguir alguna organización que nos apoye a nosotros, pero el proyecto, el consejo, la persona joven no lo aprueba tampoco, sino lleva una partida extraordinaria. Entonces, por ahí va el aspecto también. El dinero que distribuye el consejo de la persona joven en los comités cantonales de juventud se hace mediante una fórmula. La fórmula matemática involucra lo que es el territorio, el índice de desarrollo y la población que haya en cada cantón. De acuerdo a eso, se hace una distribución en todo el país. Entonces, efectivamente, nosotros no tenemos muchísimos millones de colones, pero lo interesante acá es que los comités hacen maravillas. O sea, en realidad, este los jóvenes, cuando tienen posibilidad de utilizar y desarrollar actividades, con la parte de voluntariado, con la colaboración que ha habido de empresa privada y municipalidad, han organizado desde talleres de autoestima, talleres de prevención del embarazo, de VIH y SIDA, han realizado festivales de rock, han realizado festivales de teatro, han realizado obras de construcción. En algún caso tuvimos, bueno, en varios casos se nos ha presentado jóvenes, en el caso de Guatuso, en Guatuso no había un parque para la población en general, o sea, estaba la iglesia, la escuela, y había un espacio vacío ahí, no había un parque como tal. El Comité Cantonal de Juventud ahorró durante tres años comprando a poquitos con su dinero, materiales, y lo que hicieron fue un planche con una cancha de básquetbol y demás. Entonces, lo que no había hecho el Comité de Deportes, lo que no había hecho la municipalidad, lo hicieron los jóvenes del Cantón. En el caso de Turrialba, tuvieron una situación que había un grupo de jóvenes skate, que andan con sus patinetas, van a en todo lado, había un problema con la policía del lugar, no los dejaban practicar y demás, llegaron entonces a una conciliación. La municipalidad dio terreno, dio un ingeniero, y el Comité Cantonal de Juventud puso los materiales y el voluntariado para hacer un skate park. Entonces, les fue tan bien que hicieron varios skate parks en varios distritos del Cantón. Entonces, la idea es que efectivamente el Comité de Juventud se convierta en un ente de consulta, pero además propositivo de lo que necesitan los jóvenes del Cantón, ¿verdad? Pero sí se dan estas situaciones de que pueden haber presiones o falta de apoyo de parte de los conocentes. Una pregunta. Por ejemplo, puedo hablar un poco más, se le va. Por ejemplo, el enfoque de la ley de la política que es exclusivamente con la creación de políticas que está llamada al fortalecimiento de la edad o de la persona o pero más directo con la creación de políticas públicas. Entonces, me preguntaré desde la modalidad de Costa Rica ¿cuáles acciones han emprendido a través de esta ley? Bueno, gracias. Desde la modalidad de Costa Rica, ¿cuáles acciones han emprendido que ha encaminado en el fortalecimiento de políticas, creación de políticas públicas para personas jóvenes? ¿Cuáles han sido las transformaciones? Porque el Ministerio de la Juventud, como se llama en República Dominicana, tiene algunas deficiencias con la parte de creación de políticas públicas encaminadas a las personas jóvenes, porque practicar un deporte, dar un taller de autoestima, no es creación de políticas públicas para la juventud. Entonces quiero ver si es que tienen otro marco o giran también en torno a creación de políticas públicas para los jóvenes. Perfecto, efectivamente, una cosa son las acciones que hacen los comités cantonales a nivel municipal y otra cosa es ya la política nacional. Entonces vamos a ver en qué parte nos involucramos. Parte, digamos, de lo que ha sido de las cosas buenas de la ley ha sido tener esta comisión de juventud en la municipalidad. ¿Por qué? Porque el gobierno local generalmente no piensa en las juventudes como una población a la que hay que realizarle también algún tipo de acción o abrir espacios. Entonces eso ha sido algo positivo, teniendo esta comisión permanente en la municipalidad y conformada por jóvenes hace que la municipalidad tenga que pensar en las juventudes del cantón, pero vamos a ver cuáles son los otros aspectos que la ley plantea. Se crea con la ley la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven. Esta ley, la red es todas las organizaciones juveniles o que trabajan con jóvenes en el país. Entonces, tenemos un registro de las organizaciones y como son todas las organizaciones, su máxima representación es la Asamblea Nacional de la Red. Entonces, la Asamblea Nacional de la Red está compuesta por 125 jóvenes. Estos 125 jóvenes se reúnen aproximadamente tres veces al año y está conformada de la siguiente manera. 81 representantes de los comités cantonales, es decir, cada comité cantonal de juventud envía un representante a esta Asamblea. 20 representantes de partidos políticos. Esto se distribuye de acuerdo a cómo queda nuestra Asamblea Legislativa en cada periodo constitucional. tenemos cinco representantes de grupos étnicos. Acá entonces entra juventudes afrodescendientes, juventudes indígenas. Cinco representantes de organizaciones no gubernamentales que estén compuestas por jóvenes o que trabajen por jóvenes. Cinco representantes de las universidades públicas, es decir, uno por cada universidad pública en el país. Tres representantes de universidades privadas, dos representantes de educación para universitaria y dos representantes de asociaciones de desarrollo. Entonces, estos grupos de jóvenes tienen una gran misión que es aprobar la política pública a la persona joven. Entonces, ahora vamos a ver el proceso de política, ¿verdad? Pero ellos son como el máximo órgano de discusión a nivel nacional de juventudes. Entonces, el Comité Cantonal de Juventud es la máxima voz de los jóvenes a nivel de cada municipalidad y la asamblea de la persona joven sería la máxima voz de los jóvenes a nivel nacional. Y se me escapaba, dos jóvenes con discapacidad también son parte de esta asamblea. Ahora bien, ¿cómo funciona la asamblea? ¿Qué tan eficiente es y demás? Bueno, aquí tenemos a la compañera que está acá, nos puede comentar también de su experiencia. Ellos se reúnen hay asambleas que las hacen en San José, en la capital, hay otras sesiones de asamblea que las hacen en otras zonas rurales. La representación que hemos tenido ha sido que esta asamblea tiene que elegir por ley tres jóvenes que van a la junta directiva del Consejo de la Persona Joven, que ahora vamos a ver cómo está compuesta. Esa junta directiva sesiona cada 15 días y estos jóvenes se sientan a la par de los ministros de varios ministerios y tienen igualdad de voz y voto que los demás. Entonces, ellos pueden tomar decisiones respecto a varios aspectos a nivel nacional. Entonces, lo que hemos tenido es que efectivamente cuando hay elección de puestos hay más participación. cuando no hay una elección específica en el momento, pues tenemos menos participación. Entonces, bueno, ¿eso por qué se da? Hemos tenido diferentes situaciones. Alguna gente ha planteado que por qué hay tantos representantes de partidos políticos, que eso lo que hace es que entonces algunos jóvenes que no están en partidos políticos se sientan un tanto inquietos o no entienden bien la… vemos cómo trabajan estas organizaciones. Estuve cinco años en la asamblea como representante del partido político. Realmente tengo el órgano en cuanto a la ley. El órgano desde que comienza es de los comités cantonales, la presidencia la designa el Consejo Municipal, que ya de por sí es un órgano meramente político. Posteriormente la asamblea también tiene un matiz político, ¿verdad? Porque son son espacios de ejercicio de la juventud y de los partidos políticos y deja de lado la discusión de la política pública. Que de paso la política pública es cada dos años, ¿verdad? Entonces tenemos una asamblea asesinando tres veces al año sin una agenda o… o sea, una cuestión que incida realmente porque la política se prueba cada dos años. Entonces hay periodos donde no se hace con excepción de la elección de los tres representantes, que eso sí atiza al movimiento político y la discusión, ¿verdad? Pero sí tengo como… o sea, por ejemplo, y eso es un… en algún otro momento habíamos planteado que los partidos políticos hiciéramos un consenso en cuanto a un proyecto de reforma ley porque hay diputados que han presentado muy puntuales, entonces no han logrado avanzar en la agenda legislativa. Entonces, o sea, por ejemplo, me preocupa también que los comités cantonales de la persona joven no tienen personería jurídica, como si lo tienen los comités de deportes, ¿verdad? Y también, eso es una… al inicio del taller, el profesor Ernesto hablaba de que los países tienen en cuanto a juventud o leyes orgánicas que únicamente describen un órgano o leyes referentes al tema juventud que dan derechos que son más por ese lado. En este caso, yo creo que la ley está bastante obsoleta en cuanto a eso y se complementa y ahí sí nos ganó el tema de la Convención Iberoamericana de la Juventud, digamos, que ya retrata un poquito, por ejemplo, el tema de identidad de género, de identidad sexual, un montón de cosas que no estaban incluidas en esa ley. Claro, con respecto a lo que comenta el compañero, efectivamente, vamos, quienes han estado tanto en comités cantonales como en la Asamblea de la Persona Joven, se pueden dar cuenta de que los espacios tienen vida propia, por decirlo así, ¿verdad? Y quién le da la vida, los que están dentro de esos espacios. Entonces, generalmente, juventudes políticas, ¿verdad? Los que están en partidos políticos tienen mayor ensayo, por decirlo así, de lo que es promover una reforma, una propuesta, de que hay que organizarse, de que tenemos que hacer alianzas, de que tenemos que ver cuántos votos para que pase. Entonces, esa parte de la dinámica que realmente tiene que ser, porque este órgano en realidad es un órgano, es democrático, tiene que moverse en el sistema de poner, hacer propuestas, la Asamblea de la Persona Joven ha hecho pronunciamientos, ha hecho pronunciamientos de solidaridad con los jóvenes, por ejemplo, en México, donde tuvimos una situación, ¿verdad? de varios jóvenes que fueron asesinados, bueno, la Asamblea se pronuncia como solidaria en este campo, igualmente han hecho algunas denuncias de cosas que ellos consideran que deben salir a la luz pública y demás, pero, ¿por qué sólo dos de discapacidad y 20 partidos políticos? Eso no se los puedo decir, porque eso fue una propuesta del legislador en su momento por un análisis que hizo o hicieron de cuántas eran las cuotas de cada ente, ¿verdad? Ahora bien, la política pública de la persona joven tuvo una reforma, ahora dura cinco años y los comités cantonales de juventud antes duraban un año, ahora duran dos años, entonces, eso ha sido porque efectivamente los jóvenes necesitan un periodo más amplio para poder conocer cómo se mueve el sistema para poder ejecutar programas y proyectos. La política pública de la persona joven dura cinco años en la actualidad, la Asamblea se reúne para decidir quiénes son sus propuestas y programas, pero hay algo que nosotros hemos tenido que estimular y es parte del sistema. Muchos muchachos y muchachas no le encuentran el sentido como tan claro de por qué la Asamblea, además de elegir sus representantes ante la Junta Directiva, pero ellos han hecho varios esfuerzos nombrando comisiones para promover reformas de ley, para hacer acciones de voluntariado y demás, pero entonces depende del liderazgo de quienes estén en la Asamblea en ese momento que propongan. Ahora bien, parte de lo que el Consejo de la Persona Joven les ha planteado es que si los muchachos no van a la Asamblea y los que están son los que deciden, ¿verdad? Entonces, si los que están son los que se sienten más motivados, ¿verdad? y si los que están son más, tienen más intereses políticos, pues por ahí se va a mover la inquietud, pero si los jóvenes de áreas rurales, los jóvenes con discapacidad, los jóvenes trabajadores y demás ponen en la agenda de trabajo de la Asamblea acciones, entonces por ahí se van a causar. Entonces, nosotros lo que tratamos de promover es que los sectores se pronuncien, que vayan, que se presenten. ¿Por qué? Porque si no, entonces se convierte en una dictadura de los presentes, ¿verdad? Y eso es parte del peligro que se puede dar en un sistema como este, pero en cualquier democracia, ¿verdad? Es decir, si la gente no participa, no va a las asociaciones de desarrollo, no se presenta a los comités comunales, no participa y los que están son los que deciden y eso es lo que hay que promover, que la gente participe y tome decisiones. ¿Me acompañar? No, él decía que la responsabilidad y la responsabilidad es todo lo que que este año se logró hacer todos sectores de la realidad y de la realidad en el Estado de la realidad y trabajamos solamente porque es la agenda de la política pública. entonces logramos terminar porque todavía no se ha aprobado hasta la próxima asamblea que va a ser con ya las nuevas representantes, se va a aprobar una agenda que lleva las acciones a seguir para poder cumplir la política pública de juventud, eso gracias a la presidencia y la secretaría que se eligió el año pasado. Entonces, se ha ido cambiando, la verdad es que cuando yo llegué a la asamblea a la persona joven hasta yo misma dije ¿a qué vengo? la verdad era movida 100% por política pero como les decía ayer hay que movernos nosotros y obligar al sistema a que reaccione. Entonces, tenemos un presidente gracias a Dios ahorita que logró trabajar con la junta directiva y presionar al viceministerio para poder crear la agenda y que ahora ellos vean a ver cómo hacen para darnos los recursos pero hay una agenda y se debe cumplir la agenda ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa en la Asamblea Nacional TICA ¿verdad? Que nosotros no teníamos alguien en el frente que nos ayudara que nos llegara a abrir espacios. Hoy en día a mí me mandan un correo diciendo si tiene algún tema que quiere proponer para la agenda díganoslo. Por decir, con el FIA que fue un fiasco ¿verdad? Para nadie es mentira en la costa se burlaron de nosotros la Asamblea se pronunció nosotros estuvimos viendo el problema ante la Asamblea y siendo el mismo ministerio era separado porque nosotros somos juventud y ellos son cultura nosotros le pedimos a ellos una respuesta porque ¿qué fue lo que pasó? Eso fue una burla para el sector juventud entonces la Asamblea ha ido cambiando bastante y los jóvenes que lleguen ahí ojalá algunos de ustedes llegaran necesitan llegar a presionar lo que pasa es que al menos ahorita en septiembre viene la Asamblea donde hay votaciones ahí llegan ciento veintisiete ciento veintiocho y llegan un montón de observadores ¿verdad? Más bien y a la hora de que ya nosotros llegamos a una Asamblea como fue Turrialba llegamos sesenta cincuenta entonces ¿qué pasa con el otro cincuenta por ciento de los jóvenes? Solamente llegan ahí para buscar el espacio político ¿verdad? Sé que el currículum se llena muy bonito que soy asambleísta nacional de la persona joven pero ¿dónde están las acciones y el compromiso que se tomó a la hora de ingresar ahí? ¿La compañera? Yo estuve como parte del comité de la persona joven de San Ramón de la Juela yo soy de allá cuando estaba en el colegio hace muchos años idiota y estaba apenas empezando entonces escuchando a Ariel y a la compañera que me olvidé el nombre a Joana y escuchando lo que estaba exponiendo usted me preocupa como una cosa digamos ¿qué tanto estos acuerdos? y es una pregunta que espero que alguien me responda no sé si Ariel o Joana o vos como se hacen declaraciones se aprueban cosas pero ¿cuál es la fiscalización del cumplimiento de eso? ¿quién lo hace? Digamos de repente si no hay como tanta participación quiere decir que no se cree en el sistema digamos si los chicos llegan solo en temas de elecciones entonces piensan que es un órgano que no funciona a nivel de acción digamos de repente a nivel discursivo funciona muy bien lo cual y está todo bien pero de repente lo que a mí me da la impresión cuando estuve ahí porque nunca llegué a la asamblea porque habían otras cosas políticas moviéndose por debajo lo cual es bastante triste pero muy común en este país era que no o sea como que se quedaba como en un discurso pero no se materializaba en acciones y en cambios como que se pudiesen ver entonces yo quisiera saber si hay algún tipo de control o fiscalización sobre esas decisiones que se toman a nivel de asamblea y digamos cuál es el rendimiento de esas decisiones y si va más allá como de unas manifestaciones de estar a la par de un ministro de poder hablar con ellos y poder decirle hey todo esto es lo que pasa como con ciertas poblaciones jóvenes o si de verdad hay como alguna incidencia en cualquier cosa no sé quién me puede responder eso yo creo que el marco legal como lo dije la única función es la aprobación o ratificación de la política pública porque tampoco no sé si ahora pasa pero no la asamblea no participaba en el proceso de elaboración de la política pública sino que nada más llegaba ahí para ratificarla las únicas dos funciones son esas entonces y a veces la asamblea se confunde porque la asamblea no es el órgano de dirección del sistema nacional de juventud es el consejo de la persona joven la junta directiva entonces es ahí donde es el espacio con incidencia donde participan o sea donde realmente el sistema se puede posicionar que ahí habría que ver en una reforma si se equipara un poquito con la asamblea de la persona joven o qué pasa con esto pero igual la misma ley establece que es asamblea consultiva entonces no tiene incidencia en mi criterio bueno nosotros tenemos una situación que trabajamos como institución y es precisamente el poder visualizar los aportes que hacen las juventudes del país o sea no sé cómo les va en los otros países pero al menos en el caso nuestro un joven comete un delito una falla o algo y salen todos los noticieros del país un grupo de jóvenes hacen un voluntariado hacen un aporte a la comunidad y no nos llegan periodistas no hacen notas entonces hay muchos momentos en que nosotros como institución tratamos de poder dar algún tipo de cobertura utilizando redes sociales sacando notas y demás pero no tenemos el mismo peso ante los medios de comunicación la asamblea de la persona joven ha tomado algunos acuerdos interesantes se han pronunciado en varios momentos igualmente han realizado actividades regionales actividades nacionales ellos son el máximo órgano de juventud en el país es decir cada vez que sesiona debería tener la elegancia y relevancia de que es como un parlamento juvenil porque en realidad es así ahora bien no hemos logrado que los asambleístas sientan ese orgullo de ser asambleístas tal vez en las primeras asambleas sí fue así porque tuvimos cobertura de medios tuvimos mayor incidencia pero ahorita no llegan tanto los medios pero hemos tenido en las últimas asambleas han habido ministros en diálogo con la asamblea o sea la ministra de educación estuvo presente la defensora de los habitantes estuvo presente entonces creo que poco a poco la asamblea está tomando esa relevancia y ese nivel de que son de representación bueno es algo interesante bueno igual estamos en casa y comentamos en casa la asamblea es ellos son autónomos o sea ellos nosotros como consejo de la persona joven lo que hacemos es brindarles el local la comida los pasajes pero ellos manejan su agenda ellos dicen en qué momento van a ver cuáles temas a quién invitan a participar entonces como les digo ha estado la ministra de educación ha estado el ministro de presidencia invitaron entonces a la defensora de los habitantes han hecho diálogos directamente con ellas pero depende del año inclusive los asambleístas nos dicen no quieren que entre el consejo de la persona joven y así nos ha pedido y nosotros por respeto nos quedamos fuera y ellos hacen su sucesión ¿por qué? porque ellos no quieren tener ninguna incidencia opresión de parte de la institución entonces en muchos momentos hemos tenido que mantenernos más bien afuera como institución y ellos son los que trabajan entonces cómo se maneja la asamblea su agenda los temas y demás es del propio accionar de la asamblea entonces han habido momentos muy interesantes en los que por ejemplo porque están discutiendo algún punto de la agenda no pueden recibir a una persona que le habían dado audiencia y eso es algo de lucha de intereses pero aquí lo interesante y lo bonito por decirlo así es que hay un espacio por ley la ley general de la persona joven tiene todo un primer capítulo ustedes pueden descargarla de la página web del consejo de derechos y esa sección de derechos vino a respaldar a muchos jóvenes en este país para defender su que hacer y demás ahí tenemos varios jóvenes que se han respaldado en la ley general de la persona joven para defender en el caso por ejemplo en Limón que es la zona más la zona atlántica del país culturalmente los jóvenes utilizan los dreads que es el cabello como en tipo rasta uno de los jóvenes se amparó en el derecho que tenía en la ley general de la persona joven a tener su identidad y pudo pelear ante el colegio que lo dejaran ir con los dreads y que no lo obligaran a cortarse el cabello igualmente hemos tenido varios jóvenes que se han amparado en la ley general de la persona joven para poder externar tuvimos el caso de una madre adolescente que no la dejaban llevar su bebé al colegio para amamantarlo y se amparó la ley y eso entonces damos su reclamo entonces hay toda una sección de derechos que junto con la convención iberoamericana de derechos se convierten en un marco orientador para los muchachos y muchachas entonces si es algo interesante que tiene esta ley que vino a dar que tanto se puede mejorar el sistema para que los jóvenes se sientan partícipes resulta que esto como se maneja ya te doy la palabra está en las manos de los mismos jóvenes es decir si los jóvenes de la asamblea quieren hacer algo diferente no repetir errores del pasado no manejarse por politiquería por decirlo así son los mismos jóvenes quienes lo definen entonces esto es algo que es como interesante de analizar o sea el comité cantonal de juventud tiene una estructura muy rígida pero hay varios comités que lo que han hecho es tener comités distritales de apoyo o un comité de apoyo al mismo comité de las siete personas no está en la ley pero ellos así se organizan y así lo trabajan pero digamos que uno podría decir bueno si este modelo ¿cómo se puede mejorar? sí pueden haber propuestas de mejora pero hasta el momento lo que ha logrado a nivel del país es que la municipalidad diga hay juventudes tenemos que hacer algo y darles un espacio a nivel nacional la política no se apruebe la quien lo aprueba al final es la asamblea la persona joven y hemos tratado de involucrarlos en la formulación ¿verdad? para que no suceda esto de que lleguen al punto final solo para votar por acá hay una consulta si tenemos tres personas en fila yo honestamente no sé no sé qué pensar vean a ver partidos políticos que tienen participación y no participan yo soy del PAC y a veces me escuchaba cuando estaba en cierto grupo que X personas no podían ir entonces dos días antes corrían a ver quién podía sustituirles y la cuestión de acreditar a la persona en fin eso me parece terrible y lo denuncio entonces yo digo esto deja mucho que desear manoseo de las municipalidades donde el alcalde del consejo municipal nombra o no nombra y no haya autonomía me deja mucho que desear y esta cuestión de apatía porque claro la gente común los muchachos comunes y muchachas ven esto y se desinteresan entonces es la pregunta ¿hasta dónde este espacio de verdad está representando a los jóvenes y las jóvenes costarricenses o a ciertos sectores muy pequeños y reducidos y sobre todo qué mecanismos tienen ya digo el consejo como tal para tallar a esta gente a que participen o sea pucha si digo yo debería existir un mecanismo que dice por ejemplo X partido político tiene cinco representantes si no asisten ya está darle el espacio a otra organización no sé este tipo de cosas las dejo en el aire para que las piensen porque personalmente me provocan muchas dudas es eso gracias perfecto escuchamos las otras dos personas buenos días disculpas por llegar tarde me quedé dormido un poco estoy cansado pero bueno el tema lo he estado escuchando también he conocido un poco sobre el tema del comité de la persona joven el punto es que yo noto bueno sobre sobre este órgano es que muchas veces se queda como muy centralizado a nivel cantonal que tanto se puede proyectar el comité de la persona joven hacia las zonas rurales hacia las asociaciones de desarrollo porque digamos un ejemplo en mi comunidad sucede y no es casualidad que suceda a nivel digamos de la mayoría de las de las comunidades a nivel distrital también en este en el país no es casualidad es algo es algo común creo yo que este muchas veces no se da este acompañamiento de que existe un comité de la persona joven a nivel distrital a nivel de las asociaciones de desarrollo y este se ve que que bueno de repente este órgano solo funciona para jóvenes de partidos políticos o jóvenes que están más cerca del municipio entonces a mí eso me preocupa porque de repente este espacio puede facilitar este acompañamiento a jóvenes de zonas rurales de distritos que tienen mucha capacidad para realizar trabajos de acción ciudadana de acción con los jóvenes y de repente este bueno este espacio solo sirve para para que jóvenes de partidos políticos puedan llegar y planificar estratégicamente su participación dentro de este órgano por ahí me preocupa mucho también que tanta proyección tiene este comité y no solo el tema de dejarlo en los jóvenes yo entiendo que aquí nosotros estamos haciendo una iniciativa muy importante de proyectarnos pero no podemos dejar de lado que también los adultos tienen que generar ese proceso de acompañamiento a los jóvenes los adultos también fueron jóvenes entonces ese es el punto digamos es algo recíproco el proceso y no dejarlo también digamos en manos de que solo los jóvenes porque de repente los adultos que forman parte digamos de sus representaciones a nivel distrital y cantonal y que saben que existe un comité de la persona joven ellos no llegan ni transmiten eso a nivel distrital ni a las zonas rurales y de repente en muchas de las asociaciones de desarrollo no existe ni participación juvenil porque no lo mencionan no hacen como ese proceso de acompañamiento eso es preocupante por ese lado luego este el tema digamos de que a lo que iba yo digamos el tema de que lo que he notado también aquí a nivel de heredia que lo que se notó el año anterior bueno el semestre anterior que se quería bueno estaban las elecciones de verdad y esto ya estaba estratégicamente planificado digamos que juventudes de partidos políticos se iban a llegar a integrar entonces eso me parece a mí muy preocupante porque los jóvenes de repente de esas juventudes de partidos políticos tienden a utilizar este espacio como plataforma para poder llegar a insertarse con mayor propiedad hacia las estructuras partidarias entonces cuál es la visión cuál es el objetivo realmente que se quiere propiciar a nivel de la juventud en Costa Rica yo creo que deberíamos de abrir más el espacio porque de una u otra forma pensar en políticas formales por decirlo de alguna forma no es simplemente hablar de política también hay jóvenes que en la toma de decisiones que a nivel de acción ciudadana tienen mucha propiedad y mucha política a nivel de movimientos autónomos y eso también es parte de la política deberíamos de ampliar un poco el concepto de política si queremos ver que todos los jóvenes participáramos en la toma de decisiones hay dos personas más atendemos estas dos y retomamos acá la compañera yo quería hacer un comentario respecto a todo esto realmente considero que digamos que hay mucha desinformación o sea no hay una buena información de digamos a todos los sectores de todo esto porque yo fui por dos años hace un mes que terminé era directiva de la asociación de desarrollo integral indígena cabeca de talamanca y realmente yo no nunca veía así como la gente la consejo a la persona joven llegar a algún momento digamos no y entonces y después ya investigando un poquito me di cuenta así como que o sea como que no sé si va a sonar así pero de repente como hay argolla o sea como que entonces cuando llego a la municipalidad como alcalde o como consejo entonces quiero que aquella persona esté pero de repente no hay digamos solamente como para estar pero de repente tal vez esa persona no tiene ese compromiso de realizar acción social de trabajar integrar realmente a todos los sectores de trabajar en formular políticas realmente para el beneficio de todos y de todas entonces y más que todo el tema de juventud realmente como algo que el tema de juventud como como algo que hay que trabajar hay que luchar hay que esforzarse hay que exigir muchas cosas y hay que formular entonces yo también digamos de repente eso también me da como tristeza saber que que había personas ahí que tal vez no querían ni solamente digamos ni trabajar por él y realmente también en la provincia de Limón donde digamos y esto de que siempre solamente las noticias malas aparecen y entonces yo siento que también como perteneciente a la provincia de Limón y como indígena siento que también hay mucho hay como como decir realmente hay que trabajar mucho realmente y y no solamente digamos ver lo malo sino nosotros como jóvenes realmente unirnos y trabajar pero realmente que ya tiene que acabarse esto de intereses verdad y de y de argolla de que como este por había conmigo lo meto acá lo meto allá y realmente necesitamos este personas con compromiso realmente porque la provincia de Limón está pasando una situación difícil pero realmente también hay personas con ganas de trabajar por la provincia es un comentario que quieras Bueno yo quería preguntar este si en las asambleas o en estas organizaciones de juventud como es la participación de la mujer verdad porque no sé si solo la compañera es la única o solo son 10 de no sé cuántas personas eran como más de 100 verdad o sea estos espacios que hay siempre son como ocupados solo por hombres y las mujeres solo son como 3, 4 mujeres y no siempre están como en los cargos de coordinación y cosas así entonces quería saber este si se sabe cómo está esa situación y y sin dado caso que no haya mucha participación de las mujeres jóvenes si se están tomando acciones para que ellas puedan ser integradas verdad en estos procesos porque digamos en el caso donde yo trabajo en una comunidad se está organizando una asociación comunitaria del municipio verdad y ellos hablan de llevar a la asamblea este un propietario y el ¿cómo es que se llama el otro? un suplente verdad entonces en el caso de que el propietario sea una mujer el suplente es un hombre y en el caso de que el propietario es un hombre la suplente es una mujer para que no siempre solo queden dos hombres dos hombres en todo verdad entonces este si si en este caso se toman acciones así y si también estos consejos de juventud así es que se llaman ya se me olvidó este han como incidido en políticas públicas de educación sexual y reproductiva este violencia contra la mujer o cosas así eso es lo que sí me gustaría saber gracias algo que es este muy positivo es cuando uno determina identifica qué es lo que se puede mejorar entonces en estos dos espacios la asamblea de la persona joven y los comités cantonales de juventud efectivamente lo que ahorita necesitamos es cómo mejorarlos o si hay que evolucionar a otro modelo verdad que también podría ser o sea esta ley está desde el 2002 y esta ley ha sido modelo inclusive para otras leyes de otros países entonces bueno aquí sería muy interesante parte de las propuestas también de la asamblea y de la misma institución bueno hacer una revisión de la ley y proponer reformas más de fondo verdad algunas personas nos han dicho es que ustedes como consejo a la persona joven no deberían revisar los proyectos de comités sino que el dinero se vaya directo a la municipalidad y que en la municipalidad decidan eso habría que valorarlo habría que ver ¿por qué? porque el consejo de la persona joven en algún momento ha tenido que nosotros no podemos intervenir las municipalidades porque tienen autonomía pero si nos hemos tenido que involucrar porque en algunos momentos si han querido utilizar el dinero específico del proyecto del comité para otras cosas y no se puede la ley dice que es específico para juventud y específico para el proyecto del comité cantonal entonces si hemos tenido que hacer algún momento algún tipo de intervención la otra situación que se nos ha presentado en algún momento ha sido para nosotros poder trasladar el dinero a las municipalidades la municipalidad tiene que incluirlo en su presupuesto municipal entonces en algunos momentos hemos tenido el proyecto del comité nosotros tenemos el dinero y no podemos hacer el traslado porque hasta que esté incluido en el presupuesto municipal lo podemos hacer esos son trabas burocráticas es complicado pero eso es más difícil de poder solventar a menos que medie alguna reforma a la ley entonces creo que nosotros de cara a que ya tenemos más de una década de tener esta ley podríamos como una propuesta que eso es algo interesante de hacer una revisión a fondo de los alcances de los comités de la asamblea de cara a una reforma legal o una reforma digamos de proyecto eso es algo interesante que se puede plantear en el caso de la propuesta de los compañeros con respecto a bueno qué pasa con los que no participan nosotros como institución esto se maneja todo con dineros públicos es decir el almuerzo de la persona que dijo que iba a llegar y no llegó es desperdicio de dineros públicos la persona que confirmó que iba a ir y que iba a quedarse en el hotel y no se quedó es desperdicio de dineros públicos el consejo lo que ha tratado es de tener como una forma de registrar si llegan o no y si no bueno hace un llamado de atención la organización pero igualmente cada organización tiene su independencia en que si quieren o no remitir a sus representantes pero si se ha hecho una llamada de atención por lo que tiene que ver con el manejo de esos dineros la asamblea tiene para su ejecución de proyectos el 2.5 del presupuesto del consejo entonces lo que es como les decía la alimentación los pasajes los materiales todo lo que necesiten el consejo se los brinda pero ellos son independientes pero si tienen que cuidar los dineros públicos la asamblea tiene un reglamento interno tiene también este digamos unos mecanismos para llamar la atención o inclusive hasta cobrar los dineros de la gente que eventualmente se comprometió a ir y no llegó y demás pero entonces eso es parte de la dinámica con respecto a cuántos hombres y mujeres tenemos algunos datos por año de cuántos hay en este momento le quedó mal vamos a comentar la participación pero vamos a ver el tema de género un poquito más adelante la junta directiva del consejo está compuesta por el viceministro o viceministra de juventud tres jóvenes representantes de la asamblea de la red que es la que estábamos comentando la viceministra de educación la viceministra de presidencia el viceministro de trabajo la viceministra de salud y la representante del bueno el INAMO que es el Instituto Nacional de las Mujeres entonces esta junta es la que decide sobre programas y proyectos que se desarrollan en el consejo de la persona joven el consejo como ente rector tiene unidades de trabajo tiene una unidad de políticas públicas que es la que promueve la política pública de la persona joven una unidad de promoción de la participación que es la que asesora comités y asamblea y una unidad administrativa que es la que nos brinda todo el soporte administrativo y tenemos un programa institucional para jóvenes con discapacidad y una unidad de investigación ahora bien todo esto nosotros lo hacemos y entre todos contando al muchacho que nos ayuda con el aseo limpiando contando tres guardas entre todos somos 29 personas entonces a nivel nacional es muy poco personal para poder visitar todos los cantones y demás aún así hacemos esfuerzos para poder llegar al máximo de la población nosotros desde la institución promovemos el enfoque de juventudes que es un librito que les dieron a ustedes pequeñito este enfoque de juventudes desde la institución lo que busca es promover cuando hablamos de enfoque estamos planteando que es visualizar enfocar los sentidos concentrarnos en algo en especial desde la institución el enfoque de juventudes que es ese documento que ustedes tienen allí es el resumen de una investigación cualitativa el enfoque de juventudes lo que busca es promover que las personas visualicemos a las a los jóvenes como entes estratégicos del desarrollo nacional este enfoque que promueve la institución o sea hay muchos enfoques desde el cual se visualiza las personas jóvenes pero este es el enfoque que desde el CPJ estamos tratando de promover entonces lo que busca este enfoque es derribar mitos en muchos momentos se plantea que las personas jóvenes desde una visión adultocentrista están en una etapa de desarrollo y que van a llegar a ser adultos entonces como que tenemos que esperar o se prioriza que el adulto es como el estado ideal entonces este enfoque lo que busca es derribar mitos y está en contra de las posiciones adultocentristas ahora bien el adultocentrismo no se da solo en personas adultas no es adultos versus jóvenes hay muchos jóvenes que tienen posiciones de adultocentrismo cuando se refieren a sus hermanos menores a sus primos y demás cuando se les escucha decir bueno usted no sabe de qué está hablando usted está muy joven para tomar decisiones yo sí sé espérese lo que le falta a usted por vivir ¿verdad? o ya llegó a la hay un concepto terrible que es este en lugar de decir adolescencia le dicen aborricencia ¿verdad? entonces cuando cualquier persona se siente que es superior a otra porque tiene un poquito más de edad ¿verdad? está en una posición de adultocentrismo entonces desde este enfoque lo que estamos promoviendo desde la institución es que las personas jóvenes se les debe respetar y se les debe ver como actores estratégicos del desarrollo este enfoque plantea entonces de que los jóvenes no son el futuro sino que son el presente que los jóvenes no son un adjetivo en muchos momentos se pone el juvenil como si fuera un adjetivo embarazo juvenil violencia juvenil ¿verdad? como si fuera inclusive hasta algo negativo y no es así entonces tratamos de hablar de personas jóvenes no podemos si hablamos de madres adolescentes ¿verdad? o si hablamos de violencia en jóvenes ¿verdad? o tenemos que tratar el tema del vocabulario de manera positiva también en este enfoque se involucra la visualización de derechos humanos y también se agrega el enfoque de equidad de género en Costa Rica según los datos del censo personas jóvenes son el 42% de la población es el grupo que obtiene el mayor peso poblacional a nivel del país esto representa un millón 819 mil 689 jóvenes ¿verdad? o sea somos un país pequeñito pero casi que la mitad son jóvenes nosotros como institución hemos desarrollado el proyecto de la encuesta nacional de juventudes estas son investigaciones cuantitativas realizamos la primera encuesta nacional de juventudes en el 2007 y la segunda encuesta en el 2013 proyectamos hacer la tercera encuesta en el 2017 esto porque bueno hay un aspecto que tiene que ver con el presupuesto o sea este es un proyecto bastante bastante ambicioso ¿verdad? el celo nacional pero además compartiendo con colegas de México de Chile y en España lo que nos han hablado es que cambios estructurales se visualizan en la población de 3 a 5 años hasta el momento ¿verdad? entonces está visualizando que Costa Rica va a seguir haciendo las encuestas nacionales de juventud cada 5 años ahora bien la encuesta que hicimos en el 2013 abarcamos 2.800 jóvenes a nivel nacional tiene un nivel de confianza de un 95% y un nivel de error de un 2% esto es lo que nos da es como una solidez científica ¿verdad? para poder trabajar los temas de las personas jóvenes del país el 70% vive en zona urbana y un 30% vive en zona rural de ellos el 51% son mujeres y el 49% son hombres jóvenes con universidad completa es un 10% de la población le consultamos a los jóvenes y se encontraban estudiando resulta que el 17% de los jóvenes no está estudiando pero cuando llegamos al grupo que tiene entre 18 y 24 llega al 50% de los que dejan de estudiar esto para nosotros es algo muy importante y refleja una situación muy preocupante a nivel del país y cuando le consultamos a los jóvenes por qué razones no están estudiando en primer lugar está porque trabajan o andan buscando trabajo la segunda razón por el embarazo o el cuido de hijos la tercera porque no puede pagar los estudios la cuarta porque no les interesa y la quinta porque tienen que ayudar en los oficios domésticos este no me interesa la número 4 esa hay que analizarla también con estudios más cualitativos porque en muchas ocasiones uno dice y por sí ni quería pero en realidad sí les interesa entonces eso hay que manejarlo también con cuidado pero sí la situación de los jóvenes a partir de los 18 años es bastante preocupante en el caso de empleo el 48% de los jóvenes del país no se encuentra trabajando un 19% de los adolescentes sí trabaja cuando es el momento en el que deberían estar más centrados en estudiar el 56% de los jóvenes entre los 18 y 24 años no trabaja cuando les preguntamos a los jóvenes sobre las principales causas por las cuales no está trabajando la primera es la falta de estudio capacitación u oficio la segunda por la edad la tercera porque no sabe las razones la quinta porque no hay trabajo perdón la cuarta y la quinta por la falta de experiencia estos datos ustedes pueden tener acceso a una página web del consejo los tenemos por grupo de edad y además ustedes pueden después visualizarlos mejor han estado o han escuchado en algún momento el término nini sí lo han conversado el nini es como aquel que no estudia ni trabaja entonces en el caso del país nosotros nos pusimos a buscar bueno dónde está esta población ahora bien resulta que el término nini no es estadísticamente sostenible México ha planteado en Sociedad Civil de México sacaron varios artículos y demás donde ellos decían que ellos no son ninis sino que son cinsi sin oportunidades de empleo y sin oportunidades de estudio en España sacaron varios documentos con estadísticas y después tuvieron que pedir perdón porque había una variable que no habían tomado en cuenta nosotros buscamos en el país quiénes son entonces estas personas pero desde el enfoque de juventudes que ustedes tienen ahí no hablamos de nini porque nini es una etiqueta y la etiqueta se queda y le pone la responsabilidad a la persona entonces preferimos hablar de jóvenes que no están estudiando y no están trabajando ¿verdad? pero no poner ninguna etiqueta porque eso puede crear más daño inclusive resulta que de los jóvenes no se compliquen con el cuadro pero si queríamos visualizar la situación de los jóvenes del país que no estudian y no trabajan suman 388 mil 972 jóvenes cuando dijimos estos jóvenes entonces ¿qué están haciendo? resulta que de ellos un 15% está desempleado desempleado significa que andan buscando trabajo ¿verdad? entonces no es que no están haciendo nada están tratando de buscar empleo ¿verdad? un 2% asiste a educación no formal es decir lleva cursos está en algún instituto o en el INA en el caso nuestro y un 81% se dedica a oficios domésticos y un 2% están inactivos por otras razones cuando nos vamos a ver el 81% que está haciendo oficios domésticos en su mayoría son mujeres ¿verdad? también hay una cantidad de hombres pero entonces a veces cuando hablan de los ninis puede que estamos metiendo en la misma estadística a las mujeres que sí están haciendo algo sí están trabajando en su casa lo que pasa es que desde el enfoque no se visualiza entonces para nosotros ¿qué es lo interesante de esto? que bueno muchas mujeres o jóvenes mujeres no pueden trabajar ni estudiar porque el sistema no se los permite y esto entonces implica que hagamos alguna propuesta de políticas públicas pero con género como enfoque perfecto entonces esto es algo que para nosotros es importante en términos de bueno ¿qué propuestas hay entonces para este sector de la población? según los jóvenes ¿cuáles son los principales problemas que les afectan? el primero la falta de empleo la inseguridad ciudadana la pobreza y el alto costo de la vida seguido por la drogadicción y la falta de oportunidades educativas le preguntamos a los jóvenes por primera vez si se identificaban con alguna expresión juvenil ¿verdad? con alguna este con algún grupo o ideología hicimos un listado de expresiones juveniles ¿verdad? tenemos desde los rastas los rockeros los chicos hip hop los emus los góticos y demás ¿verdad? de hecho en este momento podríamos agregar ya otras categorías ¿verdad? aquí no están los hipsters y hay otros grupos que podríamos agregar pero lo interesante es que de todas estas expresiones el 80% de los jóvenes del país dicen que no se identifican con alguna expresión en especial ¿verdad? el que es la mayoría pero tenemos un alto número de jóvenes un casi 5% que se identifican como rockeros un 4,5% como rastas un 4,3% como metaleros un 4,1% como reguetoneros y los grupos que tienen menos representación son los góticos y los emus ahora bien esto cuando nosotros lo traducimos a números son cientos de jóvenes que son este por ejemplo rockeros y bueno ¿qué tantos espacios tienen para expresarse? igualmente los chicos skate son casi un 3% eso igualmente cuando lo traducimos a números son cientos de jóvenes que ocupan entonces espacios para poder practicar su deporte o su arte le preguntamos a los jóvenes sobre creencias resulta que el 97% de los jóvenes planteó creer en Dios no preguntamos cuál Dios pero creen en Dios ahora bien resulta que en Jesucristo el 95% de los jóvenes cuando decimos creen es que creen que existe no decimos que estén es que creen en que está exacto resulta entonces que hay un 76% que creen los ángeles hay un 60% que cree en la existencia del diablo que es diferente a que sean diabólicos es que creen que el diablo existe eso es otra cosa ahora bien hay un 76% de los jóvenes que creen en la reencarnación un 12% que creen en la magia y un 4% que creen en el tarot de actividad física le preguntamos a los jóvenes si hacían actividad física como se supone que debe ser es decir tres veces a la semana 20 minutos el 60% de los jóvenes no realiza actividad física en ese nivel y de quienes lo hacen son más hombres que mujeres ahora bien con respecto a política pública aunque me queda 10 minutos la política pública de la persona joven en el caso de Costa Rica tiene como objetivo ser un marco articulador de lo que las instituciones deben realizar para las personas jóvenes ¿verdad? para poder cumplir las expectativas ¿verdad? de lo que es el desarrollo integral nosotros como institución tomamos los datos del censo los datos de la encuesta nacional de juventudes y se realizó un análisis de hacia dónde se debe encauzar las acciones en juventud para poder plantear la política pública esta política parte de los intereses expresados por los jóvenes que realizamos por medio de varias consultas la política lo que busca es crear oportunidades y condiciones para garantizar el ejercicio de los derechos y de la ciudadanía de las personas jóvenes desarrollando sus potencialidades y su aporte al desarrollo nacional creo que está demasiado sentible la política la política le compete su ejecución tanto al Estado como a las personas jóvenes y a la sociedad civil en general ¿esto por qué? porque el Estado tiene una parte de lo que debe cumplir respecto a lo que le toca a cada ministerio desarrollar pero en el caso de las personas jóvenes tenemos los espacios como comités cantonales de juventud que ellos al plantear sus proyectos se pueden también basar en la política y en la sociedad civil en general lo planteamos como el cambio de mentalidad y de la apertura de espacios de parte también de la comunidad a las necesidades de las personas jóvenes la política pública tiene las siguientes características busca ser de las juventudes desde el enfoque de juventud nosotros no hablamos de una sola juventud hablamos de juventudes porque hay tantas juventudes como realidades en el país busca ser visibilizadora de las necesidades de las personas jóvenes es específica por las damos la detección de necesidades que realizamos participativa se hicieron varias consultas a nivel de diversos grupos a nivel nacional concertada descentralizada con respecto a cada ministerio tiene acciones que realizar para personas jóvenes busca realizar algunas acciones afirmativas hacia ciertos grupos y también busca el desarrollo integral de las personas jóvenes la política tiene varios enfoques yo les voy a dejar acá de hecho ya está grabado la política pública como tal la que está ahorita aprobada para que ustedes la puedan revisar la política se basa en varios enfoques el primer enfoque es el enfoque de juventudes que estábamos comentando que es visualizar a las personas jóvenes como actores estratégicos del desarrollo en el país nosotros estamos en una situación muy importante que es que nunca habíamos tenido tantos jóvenes en la historia y creo que varios países tienen esa situación que es el bono demográfico entonces estamos en un momento idóneo para poder invertir en juventud para poder crecer en la generación de talentos el otro enfoque es el enfoque integral donde busca entonces el desarrollo en todos los ámbitos que competen al desarrollo de la persona incluye el enfoque de equidad como vimos hemos notado varias brechas de género que entonces deben ser atendidas la política pública tiene acciones específicas y igualmente integra el enfoque de derechos humanos esta política pública la actual tiene una vigencia de cinco años tiene 112 acciones que fueron lo que demandó la juventud desde el país ahora bien de esas 112 acciones se distribuyeron por por ejes estratégicos ahora bien la política se estructuró a partir de varias consultas las consultas se realizaron tuvimos el documento en disposición en la página web de la institución lo pusimos en las redes sociales se mandaron el documento a organizaciones se hizo consultas a comités cantonales igualmente hicimos una consulta a jóvenes afrodescendientes a jóvenes indígenas consultas a partidos políticos realizamos actividades con madres adolescentes también para consultar la política igualmente con jóvenes con discapacidad o sea hicimos varias sesiones para consultar el documento y agregar a las observaciones e igualmente se mandó a la asamblea a la persona joven que al final son quienes nos dicen si el documento planteamos todas las acciones entonces el proceso en nuestro país es partimos de una propuesta basada en datos estadísticos hacemos consulta a jóvenes se plantea un documento con las necesidades de los jóvenes este documento se vuelve a poner a consulta a las organizaciones y este documento se eleva entonces a la asamblea a la persona joven para su aprobación y se lleva a la junta directiva del consejo la junta directiva del consejo le da como el último aval entonces esa es la que queda rigiendo durante cinco años ahora bien ¿cuál es la segunda parte? la segunda parte es el plan de acción el plan de acción es cómo se operacionaliza la política como vimos es una política muy extensa son 112 acciones ¿verdad? para cinco años entonces el plan de acción lo que busca es cómo hacemos que ese ese denunciado que se busca lograr se desarrolle entonces en el tiempo para poder hacer el plan de acción lo que hicimos fue realizar actividades con instituciones entregar la política pública a cada institución ellos definieron ellos definen un enlace por institución y nos sentamos con cada enlace y con ellos se definió entonces la acción que le tocaba a la institución qué presupuesto se le iba a destinar para su desarrollo y cuántas eran las metas que se iban a desarrollar en el quinquenio es decir año con año cómo se va a ir avanzando en esto ahora bien viene una fase que es la de monitoreo en esta ocasión tenemos una situación especial resulta que la Contraloría General de la República hizo una auditoría ¿verdad? que eso es como un estudio a la institución pero el estudio que hizo fue precisamente sobre qué está haciendo el país con los jóvenes que no estudian y no trabajan entonces dentro de las observaciones que sacó la Contraloría es que la política pública de juventud debe ser aprobada y sacada en una directriz de parte del presidente de la República entonces esperamos que en menos de un mes tengamos ya la aprobación de la presidencia de la República ¿por qué? porque lo que ocupamos es que las instituciones tomen la política pública como algo obligatorio que tengan que informar sobre su avance ¿por qué? porque hasta el momento y en eso quiero ser sincera ha sido difícil que las instituciones lleven estadísticas de juventud o sea cuando uno les pregunta no tenemos desde los 12 hasta los 65 años entonces cuando preguntamos cuántos jóvenes no nos pueden decir y de esos jóvenes cuántos hombres y mujeres menos entonces hemos tenido como institución que realizar la conciencia de poder tener la definición de qué programas y proyectos se desarrollan para las personas jóvenes entonces este plan de acción va a ser igualmente vamos se remite a la asamblea para su conocimiento y el monitoreo es la parte que entonces estaría viniendo en segundo plano para poder realizar de parte de nuestro país bueno el 12 de agosto es el día nacional e internacional de las juventudes el año pasado se definió que los 12 de agosto van a ser el día en que se va a rendir cuentas de la política pública de la persona joven entonces este próximo el próximo mes el viceministerio de juventud realizará un reporte de cuánto se ha avanzado en la política pública y creemos que eso es una una muy buena fecha para rendirle damos cuentas a la juventud de cuánto se ha avanzado o no el documento como tal como les digo de la política se los dejo entonces acá si tienen algún comentario o pregunta respecto a a la política pública o a la ley de la persona joven claro sí bueno era la última filmina no puedo pero es www cpj de consejo persona joven punto go punto cr está al final del librito exacto sí cpj punto geo punto cr exacto esa es exacto sí entonces este en esta página ustedes pueden encontrar sobre los datos de jóvenes del país tenemos varios documentos de experiencias que hemos tenido y modelos que hemos desarrollado tanto en capacitaciones y demás que pueden estar disponibles para ustedes claro claro En la asamblea de la persona joven hay dos representantes de jóvenes con discapacidad, el programa institucional que es para jóvenes con discapacidad, trabaja discapacidad en general, este año estamos desarrollando, son tres cursos para mujeres jóvenes con discapacidad, de crecimiento personal, estamos sacando cursos de cocina hotelera para jóvenes con discapacidad, igualmente estamos sacando tres cursos de técnico en manejo computadoras, de hecho para Limón van dos cursos de manejo en computadoras y redes para personas jóvenes con discapacidad, igualmente tenemos convenios con las universidades, se están desarrollando cursos de habilidades blandas para jóvenes con discapacidad e igualmente actividades recreativas en cada uno de los cantones del país, también damos de parte de la institución. Sí, bueno para poner en autos a los compañeros, el dinero que tenemos para ejecutar, ejecutar proyectos para jóvenes con discapacidad viene de las ganancias de la lotería, de la Junta de Protección Social del país, entonces hay un porcentaje que se determina para el consejo para proyectos de capacitación y recreación para jóvenes con discapacidad, entonces nosotros hemos financiado proyectos de organizaciones no gubernamentales, pero también sacamos nuestras propias contrataciones porque tenemos un programa institucional, entonces nuestra propuesta es que las personas con discapacidad se desarrollen de manera integral, pero efectivamente han habido dificultades sobre todo por determinar cuáles son las verdaderas necesidades de la población, pero sí, hemos logrado que participen en diferentes espacios. ¿Por acá hay alguna otra pregunta? Bueno, podemos hacer dos y vamos a cerrar. ¿En la parte de la ley de juventud, es algo positivo, una fortaleza? Es la parte de que tienen la participación de los partidos políticos que no existe dentro de la ley de juventud en República Dominicana, sino que la forman las distintas organizaciones, pero a la vez veo una deficiencia por la cantidad de jóvenes que representan partidos políticos, entonces no sé hasta tanto que ha contribuido en la realidad de ustedes tener tantas representaciones de partidos políticos involucrados en el escenario. Y también sí me gustaría saber, nosotros le llamamos a la parte ya estructura nacional, se podría decir comisión nacional, ustedes le llaman en otro nombre, que le pregunté a la chica y se me hace difícil expresarlo. Entonces, lo que quiero saber es, el representante de esa estructura nacional, el joven o la joven que la representa, me dicen que es masculino, exclusivamente, ¿qué organización representa? Me gustaría saber. Creo que se refiere al presidente de la asamblea. Sí, claro. El presidente de la asamblea es Sarapiquí, el comité de la persona joven. Sí, que es de la zona atlántica del país. Entonces, en este momento hemos tenido, la asamblea nombra un presidente o un secretario o secretaria, ¿verdad? Entonces, lo elige la asamblea de forma democrática. Ahora bien, por la cantidad de personas de partidos políticos, bueno, en algún momento se ha cuestionado, ¿verdad? Que por qué 20 y otros 5, ¿verdad? Eso, hasta que no se reforme la ley, vamos a ver cómo se moviliza. Pero, algo que a nosotros nos ha dado mucha esperanza, porque eso es importante, o sea, las personas que están aquí son las que después van a estar en puestos de decisión, ¿verdad? Las personas que están aquí van a estar en instituciones, en municipalidades, van a ser ministros, ¿verdad? Y demás. Efectivamente, parte de comités cantonales, han habido muchos muchachos, bueno, muchos no, pero sí, además es una cantidad importante, que ha pasado a ser ya parte de las municipalidades, como regidores o municipales, y han habido varios que ya han llegado a puestos de diputado o diputada. Entonces, sin querer ver esto como una plataforma, porque no, el espíritu de la ley no es ese. El espíritu de la ley es que los jóvenes se involucren y vean en qué espacios se pueden insertar. Y eso está bien, o sea, que un joven esté pensando, voy a llegar a un puesto de decisión, está bien. Siempre y cuando el sistema, damos, sea utilizado de la mejor manera, y ojalá que cuando llegue a ese puesto, visualice a la persona joven como uno de los sectores a los que tienen que apoyar. Creo que habían dos preguntas más acá. El mío es más un comentario que una pregunta. La verdad es que estoy sorprendida de toda la participación que tienen los jóvenes acá en Costa Rica, porque la verdad es que allá en Guatemala tenemos poca representatividad. Nosotros los jóvenes ni siquiera entramos a cargos públicos. Incluso nosotros en nuestra universidad nos ha costado demasiado trabajar un voluntariado porque no nos dan recursos. Nosotros tenemos que conseguirlos. Y tenemos, por ejemplo, actividades en departamentos y ni siquiera nos dan un bus para poder ir y trasladar lo que nosotros recolectamos o lo que nosotros pedimos para donar. Entonces, la verdad nos dejan como que la inquietud, nos dejan muy motivados para que nosotros podamos exigir, la verdad, la participación juvenil, porque es importante. Nosotros no participamos ni tomamos decisiones, dejamos que los adultos lo hagan. Y por eso es que no se ha cambiado nuestra estructura económica, ni política, ni nada. Gracias. Me quedan tres y cerramos. ¿Quiénes? Allá, los tres compañeros. Una, dos. Pero tenemos tiempo, chica. Es que yo quería, a mí me hubiera gustado que alguna gente de otros países hubiera compartido con nosotros alguna, no sé si ellos tienen algún tipo de organismo como este en esos países y yo quería escuchar un par de experiencias positivas, eso sí, si las hubiera, si no hay positivas, pues bueno. Pero ojalá un par de experiencias positivas, un par de experiencias positivas de alguno de esos organismos que tengan ellos en los países de ellos, a mí me hubiera gustado conocer un poquito más, no sé si tenemos tiempo. Vamos a ir con las otras dos presentaciones, pero creo que es algo interesante, si lo pueden abordar, el hecho de cómo está organizada la institucionalidad en juventud en los diferentes países, ¿verdad? De hecho, ahora en la tarde que está el taller, ¿se acuerdan con Nora? Que por país van a exponer, entonces ese va a ser el espacio donde Héctor va a recordarnos y a retomarlo, ¿les parece? Es que Johanna tiene una reunión ahora importante de gobierno y se tiene que ir pronto, por eso yo estoy angustiada. En la parte de lo que es el Ministerio de la Juventud, en la República Dominicana y la Ley de Juventud, como establecía mi compañera Dominicana, la ley dice que debe estar dirigida por organizaciones, sin embargo, en la República Dominicana pasa todo lo contrario, o sea que no se establece la ley. En la República Dominicana el ministro lo elige el partido que está de gobierno, los municipales, los directores que son provinciales, lo elige el ministro que está de turno, que es político, o sea, no hay representación de las organizaciones, no hay representación de la juventud, en sentido general exclusivamente lo del partido. Todas las actividades son patrocinadas por el partido y van dirigidas a los miembros del partido. Y lo único que hace, abierto, que me parece que realmente es lo único que hace el Ministerio de la Juventud, en la República Dominicana es una vez al año el Premio Nacional de la Juventud, que es lo único representativo que entiendo que hace el Ministerio. Nunca hay recursos, los provinciales no tienen un peso para realizar ninguna acción, o sea, andan como indigentes prácticamente, porque no tienen ni un peso, simplemente, oh, yo soy el director provincial de la juventud y ya, punto. Sí, y bueno, Panamá no tiene ley de juventud, se está trabajando en eso, incluso ha habido mucho conflicto por las posiciones que han existido y que existen actualmente. Lo que se está promoviendo es crear una ley de juventud que cree un instituto y que el instituto sea manejado por cinco ministerios, cinco ministerios como tal. Entonces, ¿hasta dónde llegamos con la representación juvenil? Pregunta muy concreta. Si bien es cierto, hay 25, 2 de cada, ¿cómo se eligen? ¿Quién los elige? ¿La misma organización? ¿O te dicen, no, tú, dale? El compañero y cerramos con la pregunta tuya. Ok, el mío también es más un comentario. Yo siento que lo que más falta en este proyecto es una estrategia de comunicación y un presupuesto para eso. ¿Por qué? Porque si nosotros preguntamos a nuestros vecinos, por ejemplo, ¿quién conoce? ¿Cuáles son sus representantes en ese consejo? ¿Quién conoce que ese consejo existe? La mayoría, o 90% les va a decir que no conoce. Por ejemplo, hasta aquí en San José, yo no sé, yo no tengo niña, me dejo de quién está en ese consejo. ¿Por qué? Porque la única manera es que uno realmente se ponga a investigar quién está ahí. Porque esa información está a través en la página web del Consejo de Juventud. A veces, por ejemplo, en la página de la Municipalidad de San José, no aparece quiénes conforman ese comité. El comité en la página de la Municipalidad de San José no existe. Ahí no hay ninguna información. Entonces, además, sobre todo cuando uno ya salió del colegio o está en una universidad privada, hay tres representantes para todas las universidades privadas. Cinco representantes para todas las públicas, que son demasiados estudiantes. Entonces, no hay ninguna aparición de gente que no está dentro de esos grupos. Es decir, lo que más hace falta es una especie de asamblea dentro de los cantones, adicionalmente al consejo. Porque es un sistema que en otros países ha funcionado. Es decir, y además beneficia la participación democrática de la juventud. ¿Por qué? Porque si yo cada cinco años convoco una elección entre los jóvenes donde participa gente entre los 12 años o los 35, que puede ir a elegir. Y realmente, hay una aparición porque usted sabe, primero, quién está ahí. Segundo, qué están haciendo ellos y tienen que ir en 10 cuentas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la cantidad de colegios, ¿cuántos colegios hay en San José? Demasiados. De todos los colegios públicos de San José hay un representante porque el otro es de colegios privados. Es decir, ¿ustedes realmente creen que ese representante después se devuelva a los colegios y viene de cuentas ante todos los estudiantes? No. Porque ni los gobiernos estudiantiles están funcionando. Entonces, no hay ninguna retroalimentación ni nada. Porque yo siento que la gente que elija a esos representantes debe tener una influencia. Es decir, que los estudiantes que eligen el consejo estudiantil o el gobierno estudiantil en los colegios deben, digamos, indicarle a esa persona en qué proyectos debe proponer ahí, qué decisiones tomar. Entonces, la única manera de realmente involucrar a toda la juventud es hacer una asamblea cantonal. Aunque, digamos, es muy lejos porque hacer un nuevo proyecto de ley es bastante complicado reformarla. Pero, bueno, yo espero que en los próximos años al menos haya más, un porcentaje más grande en el presupuesto para la comunicación para que realmente, aunque no todavía la participación de todos es muy lejos, al menos se enteren de lo que se está haciendo porque eso, si eso no pasa no sirve de nada el proyecto. Claro. Bueno, completamente de acuerdo con el compañero. Efectivamente, en este momento hay cientos de jóvenes voluntarios en comités cantonales de la persona joven, voluntarios en la asamblea de la persona joven, proyectos que se están ejecutando, dinero que llega a los proyectos específicos, jóvenes que están brindando su aporte al desarrollo nacional y eso efectivamente la gente no sabe, no se da cuenta de todo lo que están apoyando los jóvenes en el país. Igualmente, los que están en la asamblea de la persona joven se le pide a los partidos políticos, se le pide al secretario del partido que mande la nómina de sus representantes, porque ellos hacen su propia gestión. En el caso de las personas con discapacidad se inscriben ante el consejo las organizaciones que quieren ser parte de la asamblea, ellos se reúnen y eligen de manera democrática quiénes son sus representantes. E igualmente las universidades públicas, las federaciones de estudiantes son las que dicen quiénes son su representante. Entonces, tal vez a lo que se refería el compañero, ahora que nos decía de lo burocrático, es que sí, tienen que inscribir a la gente antes de la asamblea. Si el día, en la noche se decidió que no va a ir la persona, pues ya no está en la lista de quiénes son los que tienen que votar o no en la asamblea. Entonces, hay un proceso burocrático que tenemos que abordar de parte de la institución. Les dejo, bueno, ahí quedan los datos, también está el correo, cualquier consulta se puede comunicar con nosotros. La ley de la persona joven sabemos que puede ser mejorable, pero ha sido una experiencia interesante a nivel del país. Igualmente, espero que también los jóvenes líderes de acá propongan esa revisión con esta nueva cara de la ley, hacia dónde se podría visualizar y igualmente que estemos atentos a cuánto se va avanzando en el cumplimiento de la política pública de la persona joven. Muchísimas gracias por el espacio, ha sido un placer conversar con ustedes y quedamos a sus órdenes. Gracias. Bueno, Joana, agradecerte, de verdad que Joana ha sido parte también del equipo de Agenda Joven, somos pues instituciones muy hermanas, muy cercanas, porque como ustedes vieron la temática, pues nos une plenamente y nos encanta trabajar juntos. Entonces, de parte de la UNED, te damos este regalito y un aplauso otra vez. Muchas gracias. Bueno, y nosotros nos vamos para el café y regresaríamos faltando 20 para las 11. y regresaríamos. Gracias. 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 Gracias.